Buenas a todos y bienvenidos a los informativos de Canal Sierra de Cádiz. Hoy, viernes 10 de diciembre, comenzamos con estos titulares. La Delegada Provincial visita el fin de las obras de la A2.200. Procesión de la Coronación Virgen del Rosario en Bornos. Campeonato de Andalucía de Tirachinas en Prado del Rey. La Delegada Provincial de la Junta de Andalucía, Ana Mestre, estuvo en la finalización de las obras de la carretera de Gédula A2.200. Vamos a visitar ya esta carretera, la 22.00, abierta al tráfico después de 21 días de obras. 21 días de récord de ejecución de una obra que, gracias a los técnicos de la Delegación Territorial de Fomento, a la empresa Juan Béas y, como no, a la Delegada Territorial de Fomento Mercedes Colombo, pues somos capaces de visitarla y de haber cumplido de sobra con los plazos establecidos. Tengo que adelantarles que esta obra era de urgencia, de emergencia, para mejorar la seguridad vial de esta carretera que tanto vecinos, agricultores, reclamaban con razón, porque llevaba siendo una carretera que durante demasiados años se había encontrado en muy mal estado. El firme estaba muy deformado y esto hacía urgente la intervención de la Delegación Territorial de Fomento en esta carretera, como digo, en mejora de la seguridad vial. Es importante también resaltar, como no, alcaldes, en Arcos, las inversiones que hemos hecho. Ya llevamos dos millones de euros para mejorar las carreteras, como por ejemplo esta, la 22.00, pero también la A393 con la rotonda que hemos hecho, que da tránsito de espera a Arcos de la Frontera, la A372 también, que es la Arco Ronda, donde eliminamos un punto bastante conflictivo a nivel de colisiones, que es a la altura de la depuradora. Y sin lugar a dudas, pues seguiremos invirtiendo en Arcos de la Frontera para seguir mejorando la sierra de Cádiz, para mejorar no solo sus comunicaciones, sino también para modernizarlas y sin lugar a dudas dotar de seguridad a todos los vecinos de la sierra y del término municipal de Arcos de la Frontera. De esta manera invertimos no solo en las zonas urbanas, como ustedes ven, invertimos en las zonas rurales para el bien de todos, para además estar en igualdad de condiciones y dotar de seguridad a todos los vecinos de Cádiz. Yo creo que Cádiz, sin lugar a dudas, crece con el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, mejora, sin lugar a dudas, sus comunicaciones, las moderniza y además las dotar de seguridad. Por tanto, he de decir que este Gobierno cumple con las carreteras, pero seguiremos invirtiendo y podremos anunciarle en muy poquitos días nuevas obras, nuevas inversiones en otras carreteras también de la provincia de Cádiz que se beneficiarán de la diligencia y del buen hacer del Gobierno de la Junta de Andalucía. Querido alcalde, un placer siempre invertir en Arcos para mejorar la vida de los arcenses y sin lugar a dudas también para mejorar la vida de todos los vecinos de esta magnífica comarca, que además es una comarca muy turística, una comarca que cada fin de semana, cada periodo no lectivo, por tanto vacaciones, vemos cómo es un atractivo turístico enorme para cientos y cientos de familias que pasan aquí sus días y disfrutan de este maravilloso entorno. Querida delegada, muchísimas gracias por ese trabajo técnico y funcionarios de la Delegación Territorial, gracias a la empresa Juanbeas por el esfuerzo que han hecho, porque sin lugar a dudas también hay que reconocer el trabajo de ustedes, pero también la sensibilidad y la generosidad de los vecinos, que han visto cerrada el tráfico esta carretera y ha sido en un plazo, como digo, récord, gracias a ese trabajo y el esfuerzo de la empresa. Así que creo que de esta manera el Gobierno andaluz sigue cumpliendo con Cádiz y, como digo, Cádiz sigue creciendo gracias al Gobierno de la Junta de Andalucía, que es sensible no solo a la mejora de sus carreteras, sino también a cualquier otro de los asuntos que los alcaldes, en este caso el alcalde del municipio de Arcos y otros, pues nos puedan transmitir en beneficio siempre de sus vecinos. También intervino el alcalde de Arcos de la Frontera, Isidoro Gambín. De buen nacido ser agradecido, yo como representante del Ayuntamiento de Arcos pues lo soy, ¿no? Y quiero dar las gracias a la Junta de Andalucía por la gran inversión que se ha realizado en esta carretera, una carretera que ha quedado muy bien ejecutada, muy bien terminada, y por lo tanto estamos encantados de que se haya llevado a cabo la ejecución de la obra en tan poco tiempo, por lo tanto las molestias han sido mínimas a los transeúntes, a los vecinos que utilizan esta carretera a diario. La verdad que era muy necesaria esta intervención, delegada, ha sido todo un éxito como se ha ejecutado, le doy la enhorabuena a la empresa, por supuesto, también, y que, bueno, los vecinos y vecinas que transitan a diario por esta carretera están muy contentos. Y les quiero transmitir estas felicitaciones de parte también de los vecinos porque me lo han hecho llegar personalmente y, evidentemente, pues, como digo, hay que hacérselo llegar a los incursores de esta inversión. Por lo tanto, muchísimas gracias. Esta semana estuvimos en la procesión de la Coronación Virgen del Rosario en Bornos. ¡Buenos! 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 ¡Bien! ¿La izquierda atrás? ¿La izquierda atrás? Siempre al frente ustedes Siempre al frente ¡Siempre al frente! ¡Ah! ¡La izquierda atrás! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No caentes! ¡Ahí! ¡Hay que aguantarlo! ¡Bien! ¡Agárrala! ¡Siempre al frente! ¡Siempre al frente! ¡Siempre al frente! ¡Siempre al frente! ¡Suscríbete! 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 Me ha hablado sobre las actividades culturales que se van a celebrar a lo largo de estos días. De las 11 a las 7 y media en el Palacio del Mayorazgo será la inauguración de la exposición del diorama, como ya saben, en años anteriores se realizaba en el Salón Cultural San Miguel, pero desde el año pasado se viene realizando en el Palacio del Mayorazgo. La inauguración de esta exposición será a las siete y media y los dioramas podrán verse durante toda la Navidad. Después a las ocho es el pregón de Navidad 2021, este año en la parroquia de San Pedro. Y por otra parte, el domingo día 12, a las seis de la tarde, en el Teatro Olivares Bea, tendrá lugar la gala benéfica a beneficio de la cabalgata de los Reyes Magos, con el espectáculo Cantes de Nochebuena, en el que actuará, entre otras artistas, la artista local Ana Gómez. La entrada cuesta 12 euros y se puede adquirir a cualquiera de los Reyes Magos. Así que, bueno, esperando la participación de todos los vecinos y vecinas de Arco y recordando que tenemos que disfrutar la Navidad, pero siempre con mucha precaución todavía y con mucha cautela, os esperamos a todos y a todas en las distintas actividades. Y nos vamos hasta Benaucaz, donde se celebró la matanza del cochino tras el parón del año pasado por el COVID. Pues aquí estamos, en una edición más de este homenaje a nuestras costumbres, que ya en su tercera edición, porque hemos tenido este parón del COVID, como ha sido en todos los pueblos y en todo el mundo, desafortunadamente. Y bueno, pues volvemos con más ilusión, volvemos con nuevas formas de entender la vida, como estamos cambiando todo. Y aquí igual, retomando las costumbres, que no se olviden, pero bueno, como digo, adaptándolos a esta nueva circunstancia en la que vivimos. Seguimos apostando por nuestra tradición, por nuestras empresas de chacinas, que también han sufrido ese parón. Y bueno, ellos también vuelven con ilusión, con ganas de trabajar y esperando que el puente, que yo creo que la sierra va a lucir espectacular y la gente lo va a apreciar, porque está todo prácticamente lleno, están todas las viviendas de alquiler llenas. Y bueno, esperamos mucha afluencia de gente. Y siempre digo que, por favor, aunque esperemos mucha afluencia de gente aquí, vivimos con mucha tranquilidad y nos gusta seguir viviendo con tranquilidad, con lo cual decimos que vengan cargados de esa responsabilidad individual, para que podamos seguir viviendo en esa calma y tranquilidad que respiramos los pueblos. Y nada, pues comentaros que aquí detrás tenemos a los puestos de chacinas y queserías del pueblo. Y estamos viendo también cómo ya se están calentando los peroles para hacer la morcilla, que se va a embutir y posteriormente se va a repartir en una degustación que haremos de todos los productos típicos del cerdo, no solamente de la morcilla, de chorizo. También tenemos unos callos con garbanzos, hemos hecho chicharrones. Y todo eso lo vamos a degustar en un cuenco típico, con un memorativo que hemos hecho con motivo de esta fiesta en homenaje a nuestras costumbres. Y bueno, desde aquí invitaros a todos a que paséis por Benahocat, que disfrutéis de este puente, que lo hagáis, como digo, con responsabilidad, y que estos días en familia resurja esa nueva Navidad y que disfrutemos todos. Esta fiesta normalmente duraba un par de días, ahora con motivo, como digo, del COVID, pues hemos acortado un poco, solamente lo hacemos un día, hoy sábado. Pero bueno, durante el puente va a haber más actividades para que, bueno, se puedan ofrecer diferentes tipos de productos durante el resto de los días. El delegado de Fomento en Arcos de la Frontera, Diego Carrera, ha presentado la campaña para fomentar el consumo local. Hoy presentando una campaña que vamos a llevar a cabo a través de la Delegación de Fomento y con la colaboración de la Delegación de Cultura y de Participación Ciudadana, denominada Compremos en Arco. Con tal campaña lo que pretendemos es fomentar y concienciar a la ciudadanía de la conveniencia de apoyar al comercio local realizando las compras sin salir de nuestro municipio. Esta campaña, que está destinada tanto a la hostelería como al comercio local, tiene diferentes acciones. Entre ellas se va a repartir cartelería diferenciando tanto la hostelería como el comercio, se va a repartir pegatinas distintivas de la campaña para que los establecimientos que participen en ella visualicen su participación. Y se va a hacer una campaña en redes sociales para incentivar el consumo en nuestros comercios. Esta campaña, que consistirá en material gráfico para las redes sociales, con el objetivo, como bien he comentado, de visibilizar a nuestros negocios. Por ello, pedimos a todos nuestros vecinos colaboración y solicitamos que toda aquella persona que compre en cualquier negocio de nuestro municipio, se eche una foto con el artículo que compre, con el negocio donde compre y etiquete al ayuntamiento, al perfil del ayuntamiento, con el hasta compremos en arco. Con todos los participantes que participen en la misma, una vez finalizada la campaña, que será cuando finalice la Navidad, se sorteará diferente material cultural a través de la Delegación de Cultura, como por ejemplo, libros de autores locales, grabados de distintos artistas locales. Por ello, como he comentado al principio, quisiera agradecer tanto la colaboración de la Delegación de Cultura como la de Participación Ciudadana por la implicación en la campaña. Esta campaña tiene que irle, como he comentado, de la mano de la colaboración de todos nuestros vecinos. Y con el mensaje de compremos en arco, lo que pretendemos es concienciar a nuestros vecinos de que comprar en el comercio local tiene unos beneficios que están fuera de duda, como es recibir atención cercana, generar riqueza en arco, dar vida a nuestras calles y ayudamos a nuestros vecinos y vecinas a seguir adelante en una temporada tan complicada, en la época que estamos viviendo con el COVID, donde, como bien sabéis, el comercio y la hostelería se han visto abocadas a cierre durante mucho tiempo. En definitiva, lo que pretendemos es que toda esa sinergia de comprar en estas fechas navideñas se quede en nuestro municipio y sean nuestros negocios los beneficiarios. El alcalde de Arcos de la Frontera, Isidoro Gambín, hizo una valoración sobre el pleno de la Junta de Gobierno local en la que dio diversos titulares, como la suspensión del Belén Viviente. El Belén Viviente de Arco es un Belén Viviente de referencia en toda España, que atrae a muchísima gente, a muchísimas personas, a muchísimos visitantes, a nuestra localidad. Pero la gran concentración de personas que se prevé en el Belén viviente y teniendo en cuenta las circunstancias sanitarias, nos hacen tomar la decisión de suspenderlo por no, digamos, tener los medios necesarios para poder controlar tanta avalancha de personas. Con todo esto, quiero decir que Arcos de la Frontera sigue siendo un destino turístico seguro, de calidad y seguro. En Arcos de la Frontera, el nivel de incidencia está en zona baja, esperando a expensa de los resultados que nos puedan dar en el día de hoy. Pero los últimos datos que tenemos es que tenemos una incidencia de 72 puntos sobre 100.000 habitantes, es decir, hasta 100 es nivel bajo. Pero, como hemos dicho, tenemos que tomar una decisión seria y responsable. Desde este equipo de Gobierno, pues, se ha decidido apostar por la suspensión del evento. Yo creo que el tema de la cuestión sanitaria es seguridad ciudadana, es prioritario la salud de todos y de todas y es lo que tiene que primar a la hora de tomar una decisión. Espero y deseo que en Arcos de la Frontera, durante estas Navidades, sigamos teniendo visitantes de manera controlada para que podamos seguir disfrutando, puedan seguir disfrutando todas las personas que nos visiten de este destino turístico, que, como he dicho, es de bastante calidad y un turismo de seguridad, de seguridad sanitaria. Es la triste noticia que tenía que comunicar, lo tenía que decir, porque, evidentemente, nosotros tenemos que hacer unos preparativos que, desgraciadamente, veníamos haciendo desde hace ya tiempo, pero que ya era hora, a partir de hoy, era hora ya de ir organizando y ubicando los preparativos correspondientes para la celebración del Belén viviente. Hay que evitar todo ese movimiento, porque es evidente que se ha tomado la decisión que correspondía. Y, para mí, es una gran noticia, es una gran noticia para el pueblo de Arcos, para todos los vecinos y vecinas de Arco de la Frontera, porque vamos, por fin, a dar inicio al expediente de contratación para la obra de ejecución de la piscina cubierta. Hemos estado y llevamos muchísimo tiempo organizando este tema. Por fin, ya tenemos el proyecto. Un proyecto que vamos a anunciar para que todo Arco sepa cómo va a quedar su piscina cubierta. Un proyecto que ya tiene cubierta su financiación, financiación que ha conseguido este equipo de Gobierno, y que vamos a ejecutar en breve. Se trata de un valor estimado del contrato de 2.056.881,94 euros, más el IVA correspondiente. La duración de ejecución de las obras está estimada en un plazo máximo de 14 meses. Y, bueno, esperemos que todo vaya bien y que mucho antes del verano, mucho antes del verano, puedan empezar las obras de manera definitiva. En la Junta de Gobierno de hoy también se ha aprobado el expediente de iniciación de contratación para el camping municipal del Santiscal, el camping de Arcos de la Frontera. Llevamos mucho tiempo ultimando los detalles, los estudios correspondientes para la licitación del camping, y ya podemos decir que va a salir adjudicación por un periodo de 50 años, aquella persona que se lo adjudique podrá tener 50 años para explotarlo, el cómputo global de los 50 años tendrá un importe mínimo de 916.000 euros, por lo que saldrá una cuota anual de unos 18.000 euros aproximadamente. Con estos datos, todas aquellas personas o empresas que quieran licitar en la adjudicación de la explotación del camping lo pueden hacer preguntando y recabando información de la oficina de contratación del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera o de la misma delegación de turismo o urbanismo del Ayuntamiento. Damos paso ahora al informe COVID en la Sierra de Cádiz. La Junta informa de 28 nuevos casos COVID en la Sierra de Cádiz, 11 en Arcos de la Frontera, 7 en Setenil de las Bodegas, 4 en Villa Martín, 2 en Bornos y Urique y 1 en Algodonales y Puerto Serrano. La tasa de la sierra se sitúa en 85,7. En estos momentos hay 99 casos activos por COVID en la Sierra de Cádiz. Torre Aláquime con 3 casos activos y una tasa de 376,9 es la tasa más alta de la Sierra de Cádiz. Seguida de Bornos con 20 casos activos y una tasa de incidencia de 261,3. Luego Setenil de las Bodegas con 7 casos y una tasa de incidencia de 255,4 y por último Arcos de la Frontera con una tasa de incidencia de 97,3 y 30 casos activos. Por debajo de la tasa de 100 tenemos a Olvera con 8 casos activos y 99,2 seguido de Villamartín con una tasa de incidencia de 98,9 y 12 casos activos y por último Urique con 14 casos activos y una tasa de incidencia de 84,3. Y nos vamos hasta Prado del Rey donde se celebró el Campeonato de Andalucía de Tirachinas. Encontramos en estas magníficas instalaciones de Prado del Rey concretamente en el pabellón municipal deportivo y a mí me gustaría empezar esta inauguración dando las gracias dando las gracias a todos los miembros de la Asociación Pradense de Tiradores de la Astiquera de aquí de la localidad. Creo que con su trabajo su esfuerzo han conseguido que el Campeonato de Andalucía el décimo Campeonato de Andalucía se celebre aquí en la localidad. Para ello quizás sea un simple campeonato bueno un simple campeonato con altura de mira diciendo que es el Campeonato de Andalucía pero para Prado del Rey es todo un orgullo que se celebre aquí este campeonato porque es una promoción turística donde el nombre de Prado del Rey se va a escuchar en todos los puntos de Andalucía y como me ha estado comentando Yolanda en todos los puntos de España. Así que muchísimas gracias a la asociación de la mano de su presidente de Juan Carlos nosotros por parte del Ayuntamiento ya nos pusimos a disposición desde el minuto uno de que nos pidieron la colaboración ponemos todos los medios materiales y humanos que están a nuestro alcance y cuentan con el apoyo máximo del Ayuntamiento de Prado del Rey y me voy a quedar para finalizar esta inauguración con las palabras de uno de los participantes de José en el que me ha dicho antes que para él no es una competición sino una convivencia donde se reúnen los amigos y en los que habéis creado una familia así que enhorabuena por supuesto muchísima suerte a todos los participantes que me consta de que seguramente rebasemos los 100 participantes que es un número de participación y de inscripción elevado se consta con estos datos que hay un trabajo enorme detrás y sin más preámbulos disfrutar de estas magníficas instalaciones disfrutar de Prado del Rey y enhorabuena por la gran organización y de Prado del Rey con el campeonato de tirachinas nos vamos hasta Arcos de la Frontera donde se celebró la Copa del Rey Aerostática de Globos ante todo la verdad que estoy sorprendidísimo y agradecidísimo tanto al señor alcalde como a la concejal de turismo por permitirnos tener estos amanecer hoy en Arcos de la Frontera y de poder traerla por primero aquí a Arcos y que sean muchos años más lo que es la Copa del Rey y el primer Open Internacional de Arrostación en el cual participan pues 25 aeronaves de 7 nacionales diferentes también desde Alemania Italia Hungría Slovenia Slovaquia Francia y también nuestros compañeros nacionales que vienen pues de todo el territorio nacional esperamos tener un día precioso con una sin nube evidentemente con un poco viento va a ser una prueba muy competitiva porque estas tripulaciones son el top ten de la aerostación a nivel mundial tenemos aquí un campeón mundial dos campeones de Europa tres campeones de la Copa del Rey de anteriores ediciones es decir que a nivel deportivo va a ser espectacular y lo más bonito va a ser sobre todo cuando todos los globos pasen por el Cabildo la plaza del Cabildo de nuestra querida Arcos en el corazón de la ciudad y vuelvo a ir a retirar pues el apoyo que hemos tenido desde Minuto 1 que han sido todas facilidades para poder traer esta prueba aquí a Arcos de la Frontera Bien, muchísimas gracias Javier Gracias por traer esta competición aquí a Arcos de la Frontera la verdad que hace muchísimo frío pero es que verdaderamente merece la pena simplemente ver amanecer y ver la localidad tan bonita que tenemos a estas horas de la mañana hay muchísima gente ha despertado muchísima expectación esta competición a la gente le va a maravillar le va a gustar y yo lo único que quiero y deseo es que disfrutemos de ver los cielos de Arcos llenos de globos y que pasemos un buen día una buena mañana desde luego ya merece la pena ver la gran cantidad de gente que se ha aglomerado aquí ante este recinto y dentro de poco tiempo vamos a ver los cielos de Arcos llenos de globos gracias Javier por traer esta competición aquí por darnos a conocer este deporte y bueno y fundamentalmente Arcos de la Frontera que nos ha llenado el puente de visitantes pues un agradecimiento especial que también te hacemos el pasado fin de semana se celebró en Arcos de la Frontera el alumbrado por Navidad en el que estuvieron diversos personalidades como el alcalde Isidoro Gambín por lo tanto me voy a permitir que elija una persona voluntariamente la voy a elegir yo pero que va a representar va a representar al pueblo de Arcos pero quiero que sea una persona mayor una persona mayor que yo la voy a la voy a elegir vamos a darle lugar a nuestros mayores vamos a representar en este encendido de Navidad a nuestros mayores en la persona de esta señora en la persona ¿cómo es tu nombre? María Luisa Rodríguez María Luisa Rodríguez que va a tener el honor de encender la Navidad en Arcos de la Frontera cuando yo te lo diga cuando yo te lo diga vamos a contar de 10 a 1 y cuando lleguemos al 0 pum le das al botoncito ¿vale? antes no ¿de acuerdo? ahora sí ahora necesito que todos me ayudéis a contar ¿de acuerdo? empezamos ¿dónde está ¿dónde está Fran? sí, está ahí está ahí de acuerdo empezamos 10 9 8 7 6 7 5 4 3 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 4 4 5 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 14 15 15 19 22 25 24 de él que paséis un rato un rato bueno en familia y como digo estará durante todas las navidades hasta el día de 9 de enero así que quedáis invitados y nos vemos por aquí damos paso ahora al tiempo de la mano de la agencia estatal de meteorología qué tal cómo están última jornada inestable en el norte peninsular tendencia a un tiempo más anticiclónico y soleado sobre todo a partir del domingo aunque por el momento como decimos fuertes rachas de viento por ejemplo en aragón en cataluña en la comunidad valenciana en castilla la mancha en murcia en baleares rachas que pueden superar los 70 90 kilómetros por hora incluso en tarragona se pueden superar los 100 kilómetros por hora un viento que ya de cara al sábado vemos cómo quedará reducido sobre todo al noreste peninsular una situación que nos vuelve a dejar avisos amarillos y naranjas como vemos por ese fuerte viento también con deshielos en la cordillera cantábrica en la zona de los pirineos en esta última con acumulaciones de nieve que pueden superar los 20 centímetros a partir de los en mil metros y también con riesgo de aludes una jornada como decimos o unas horas en las que vamos a ir viendo cómo el tiempo se va a ir estabilizando con las altas presiones ganando terreno sobre todo durante el fin de semana y en una jornada la de hoy que comenzaba con nubosidad abundante especialmente en la mitad del norte peninsular nos dejaban precipitaciones también incluso en forma de nieve en cotas en más altas y ya de cara a esta tarde seguiremos con esas precipitaciones en el cantábrico oriental en la zona de los pirineos también con esos deshielos a primeras horas de la tarde en la cordillera cantábrica de burgos en el pirineo navarro con riesgo de aludes en la zona pirenaica bajando la cota de nieve a los mil o mil doscientos metros en cuanto a las temperaturas el viento de poniente hará que contemos con un ascenso térmico en el mediterráneo subirán también en la zona centro destacamos valores por ejemplo de 20 grados centígrados en este caso en castellón 21 por su parte en alicante y durante el sábado nubosidad todavía compacta en el tercio norte peninsular lluvias abundantes persistentes en el cantábrico oriental en la zona de los pirineos en esta última con nevadas todavía copiosas a partir de los mil doscientos metros todo ello con fuertes rachas de viento al igual que en la ibérica en el bajo ebro menor nubosidad en el sur chubascos en las islas baleares y nubes y claros en las islas canarias de cara a la tarde precipitaciones que irán remitiendo en la zona norte peninsular también podemos ver con fuerte viento en aragón en cataluña y con mala mar en las islas baleares en cuanto a las temperaturas las máximas subirán en el interior de la mitad sur peninsular destacamos por ejemplo valores de 19 grados centígrados en cádiz 21 en huelva y en málaga más información en nuestra página web y con la información meteorológica despedimos el informativo de hoy viernes 10 de diciembre esperamos que haya sido del agrado de todos y nos despedimos con unas imágenes del alumbrado de la navidad en villamartín ellas sola en mi ventana tantos años sin poder salir sin saber como en el mundo lo que me perdí desde aquí desde aquí bajo las estrellas desde aquí ahora puedo ver de pronto hoy siento que estoy por allí donde soñé y por fin ya veo la luz ya la niebla se ha marchado y por fin ya veo la luz ahora el cielo es masajero es tan bello y tan real para mí el mundo ha cambiado esta vez todo es tan distinto al mirarte a ti tantos días tantos días que sigue en un sueño tantos años en la oscundad sin poder ver como las cosas son en realidad ella es la más bella estrella ella es pura claridad si ella está se cumplirá lo que siempre soñé y por fin ya veo la luz ya la niebla se ha marchado y por fin ya veo la luz ahora el cielo es masajero es tan bello y tan real para mí el mundo ha cambiado esta vez todo es tan distinto pero en ti la luz no no ni 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 Gracias.